Reto, diseña tarjetas con mensajes amigables para ser compartidas en familia. En la construcción de las tarjetas debe estar involucrada la función cuadrática. Muy bien, nosotros hemos elaborado esta tarjeta, está conformada de un cuadrado de color azul y un rectángulo de color rojo. Muy bien, pasamos otra vez a esta tarjeta, ya un poquito más grande para poder apreciarlo mejor. Y podemos observar que esta tarjeta va a tener cuatro vértices para el cuadrado azul, ahí está A, B, C y D. ¿Listo? Para el cuadrado o rectángulo, como he dicho, rojo, va a tener los puntos E, F, G y H. Estos son sus vértices, se dan cuenta. También podemos observar que se han formado cuatro triángulos. Aquí podemos observar el triángulo color verde, que está conformado por los puntos E, B, F. Otro triángulo de color verde, G, D, H. Y dos triángulos más de color amarillo, A, E, H, F, C, G. ¿Por qué ven triángulos de dos colores distintos? Los dos verdes son de un mismo tamaño y los dos de color amarillo también son de un mismo tamaño. Quiere decir que los triángulos amarillos son iguales y los triángulos verdes también son iguales. Entonces, para poder seguir solucionando este reto que nos han dado, vamos a darle una medida a nuestra tarjeta. Vamos a decir que cada lado mide 18 centímetros. Quiere decir que desde el lado A hasta el punto B, mejor dicho, desde el punto A hasta el punto B, mide 18 centímetros. Todo esto de acá hasta acá mide 18 centímetros. Y como es un cuadrado, sabemos que los cuadrados tienen sus lados iguales, la distancia que hay desde el punto B hasta el punto C también va a ser 18 centímetros. Desde el punto C al punto D también va a ser 18 centímetros. Desde el punto D hasta el punto A también va a ser 18 centímetros. Muy bien, lo que tenemos que hacer es darle un valor, aquí como le estoy dando, un valor X, a la medida que hay desde el punto E hasta el punto B. Y como les dije que este triángulo y este triángulo son iguales, quiere decir que el lado de aquí y el lado de acá también deben ser iguales. Entonces, este lado también va a medir X. Si este lado mide X, este lado mide X. Entonces, si hemos hallado que desde el punto A hasta el punto B, tenemos un valor que es X, y si todo medía 18, ¿cuánto medirá este lado? Medirá 18 menos lo que mide este, entonces este lado, esta partecita, desde E hasta B. Entonces, la medida desde A hasta E va a ser 18 menos X. Entonces, si sumamos 18 menos X más X, nos debe dar 18 centímetros. ¿Ok? Y espero que vayan captando esta parte, que está bien sencilla. Entonces, como ya les dije que este triángulo y este triángulo son iguales, este triángulo y este triángulo también son iguales, los amarillos son iguales y los verdes son iguales, Entonces, si este lado mide 18X, este lado también va a medir 18X. Si este lado mide 18X, el otro lado ¿cuánto va a medir? X. Porque es lo mismo, si están 18 menos X más X. 18 menos X más X. Y así en todos los lados. Este lado mide X, entonces este lado de acá va a medir 18 menos X. Este lado también, 18 menos X. Y todos los lados del triángulo que son de color amarillo, o sea, aquí simplemente los catetos, estamos hablando de los catetos, no de la hipotenusa, ojo. Los lados que están hacia afuera, puedo decir, los lados que están para el lado del cuadrado, de otra manera les digo para que entiendan, van a medir 18X para los triángulos amarillos y para los triángulos verdes van a medir X. ¿Ok? Repito, los lados para el triángulo verde van a medir X. Ahí están los lados para el triángulo verde, X. Y los lados para el triángulo amarillo van a medir 18X. ¿Ok? Estos lados también los podemos llamar catetos. Si se dan cuenta son triángulos rectángulos, estos se llaman catetos y este es la hipotenusa. El lado más grande de los triángulos se les llama hipotenusa. Muy bien, esos datos ya los saben, ¿no? Vamos a seguir. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué valor debe tener X para que el área del rectángulo EFGH, para que esta área de color rojo, sea el máximo? Quiere decir, ¿qué número debe, en otras palabras, ¿qué número debe tener o cuánto debe medir X para que el área de este rectángulo sea el mayor posible? En otras palabras. Vamos a ver cómo desarrollarlos. Simplemente decimos que el área, A de área, del cuadrado o rectángulo EFGH, ahí está EFGH, quiere decir, es de este rectángulo rojo, es igual a el área del cuadrado ABCD, ahí está ABCD, menos el área del triángulo AEH, AEH, ahí está, este triángulo, menos el área del triángulo A, del triángulo, del área del triángulo EBF, E, B, F, si se dan cuenta, de este triángulo verde, menos el área del triángulo F, C, G, F, C, G, menos el área del triángulo GDH, G, D, H. En otras palabras, quiere decir, que el área de este rectángulo rojo, es igual a la diferencia, o a la resta, del área del cuadrado, es más grande, ¿no? es más grande, ABCD, menos el área de los cuatro triángulos, de los dos colores verdes, y de los triángulos amarillos, eso es lo que nos está diciendo, simplemente vamos a regresar, el área del cuadrado, menos las áreas de los cuatro triángulos, nada más, así de sencillo, no se compliquen al ver tantos números, entonces vamos a reemplazar los datos, el área del rectángulo FGH, es igual a 18 cuadrados, ¿por qué 18 cuadrados? porque sabemos que el área del cuadrado ABCD, ABCD, es igual a que a 18 por 18, sabemos que el área de un cuadrado, es lado por lado, entonces si yo acá mide 18, acá te va a medir 18, entonces vamos a multiplicar 18 por 18, y 18 por 18 es 18 al cuadrado, ahí está, está reemplazando, nada más, ahora, para el área del primer triángulo AEH, ¿cuál vendría a ser el área de un triángulo? sabemos que el área de un triángulo es lado por lado, o base, perdón, base por altura sobre 2, podemos tomar cualquiera de las bases, la altura sobre 2, entonces, si la base mide 18 menos X, por la altura que mide 18 menos X, sobre 2, ¿listo? menos el triángulo EBF, EBF, este triángulo de acá, este triángulo de acá, simplemente también es, base por altura sobre 2, X por X sobre 2, como el otro triángulo, que está aquí, que viene a ser, F, C, G, F, C, G, es igual a este, va a ser lo mismo, ¿no? menos 18X, por 18 menos X, 18 menos X, por 18 menos X, sobre 2, y el otro triángulo verde, también viene a ser lo mismo, menos, siempre voy refletiendo el signo menos, ojo, no se olvide, X, por X, sobre 2, listo, ya hemos reemplazado, de nuestra fórmula, con los datos que nosotros tenemos, listo, ahora, simplemente vamos a ir desarrollando, 18 al cuadrado, nos da, 324, listo, ahora, menos, siempre recordemos que es menos, acá vemos, una fracción, que es, 18 menos X, por 18 menos X, sobre 2, y aquí también vemos, otra fracción es igual, 18 menos X, por 18 menos X, sobre 2, ahí está, y le he puesto, dos veces, o sea, quiere decir, es lo mismo, 2 por, esta fracción, ahí está, 18 menos X, por 18 menos X, sobre 2, como también tenemos, dos fracciones, que, dice, X por X, sobre 2, aquí te lo he puesto, 2, por, X, por X, sobre 2, ¿me entienden? en otras palabras, a ver, si acá, podría decir, ¿no? 5 medios, por ejemplo, y acá también fuera 5 medios, entonces, tenemos 2 veces 5 medios, entonces, estamos multiplicando 2, por 5 medios, y acá, si te lo he puesto, 4 medios, es 2, por 4 medios, ¿ok? es un ejemplo, ¿me entiende? para que capten, mucho mejor, y se den cuenta, que simplemente, vemos que se está repitiendo 2 veces, ya no lo repetimos 2 veces, simplemente, le decimos, con este número 2, que esta fracción, se está repitiendo 2 veces, quiere decir, 2 por esta fracción, aquí igual, 2 por esta fracción, ¿ok? al tener, este número 2, y este número 2, acá, acá está en el numerador, acá está en el denominador, simplemente, se simplifican, se simplifican, y nos quedaría de esta manera, nos quedarían solamente, los numeradores, ahí está, 324, queda igual, menos, 18, menos x, por 18 menos x, menos, x por x, ahí está, ahora simplemente, vamos a desarrollar, vamos a multiplicar, 18 por 18, menos x, por menos x, y, x por x, a ver, este 324, queda igual, acá está, 18 por 18, es 324, 18 por x, o menos x, es menos 18x, listo, el otro, menos x, por 18, es menos 18x, menos x, por menos x, es más x al cuadrado, porque x por x, es x al cuadrado, menos por menos, es más, x por x, es x al cuadrado, y hemos copiado el mismo número, ok, o el mismo signo, o también puede decir, menos x, x por x, es menos x al cuadrado, ahí está, más por menos, igual nos da menos, ok, entonces vamos a desarrollar, lo que está dentro del paréntesis, 324 se baja igual, menos, 324 queda igual, acá hay menos y menos, se suman, entonces nos da, menos 36x, más x al cuadrado, cerramos paréntesis, menos x al cuadrado, queda igual, entonces, como vemos acá, el signo menos, y está delante de este paréntesis, quiere decir, que todos estos signos que están aquí, van a ser cambiados, o también podemos multiplicar, menos por más, es menos, menos por menos, es más, y menos por más, es menos, de esta manera, 324 queda igual, acá como les digo, o le cambiamos a todo lo que está acá dentro del signo, que quiere decir, acá era más, queda con positivo, acá era menos, queda con positivo, acá era positivo, queda con negativo, o también si ustedes no lo pueden trabajar así, se confunden, simplemente multiplican los signos, menos por más, es menos, menos por menos, es más, menos por más, es menos, listo, y el otro, simplemente, el otro valor, simplemente se baja, de la misma manera, seguimos desarrollando, entonces, 324, menos, 324, nos va a dar 0, queda 0, entonces nos quedaría, más, 36X, menos y menos, se van a sumar, ahí está el signo menos, queda igual, acá se sobreentiende, que hay un X al cuadrado, y acá también hay un X al cuadrado, entonces son, 2X al cuadrado, ahí está, 2X al cuadrado, ¿qué es lo que hacemos? simplemente, lo ordenamos, de esta manera, sabemos que para una ecuación cuadrática, primero van, a la izquierda, se pone, los números, o los valores, que estén, con el X al cuadrado, segundo, valor, va a estar, el que está, acompañado de X, y tercer valor, va a estar, en los números, solos, en los números, independientes, pueden decir, que no tienen, alguna variable, entonces, para eso, le he puesto acá, de esta manera, ordenada, para tenerlo, como una ecuación cuadrática, y como ya sabemos, nuestra ecuación cuadrática, vamos a volver a copiarla aquí, y debemos, hallar, el vértice, cuál es el vértice, es el punto, H, coma K, como hallamos, estos dos puntos, estos dos pares ordenados, H, coma K, simplemente, debemos recordar, dos fórmulas, para hallar H, es igual, a menos B, sobre 2A, y para hallar K, es igual, menos B al cuadrado, más, 4 por A por C, sobre, 4 por A, ustedes me dirán, que serán todos estos, números, letras, no, variables, si se pueden confundir, es sencillo, miren, vamos a reemplazarlo, por eso, para eso, yo lo ordené, nuestra ecuación cuadrática, recuerden, siempre debemos ordenar, nuestra ecuación cuadrática, primero, al lado izquierdo, debe estar, lo que están acompañados, de X al cuadrado, después lo que tienen X, y los números independientes, que no tienen variables, muy bien, entonces, vamos a hallar el valor de A, el valor de A, es menos 2, ¿por qué? porque siempre, el valor de A, va a ser el primer valor, el lado que está, al lado izquierdo, el que está, acompañado de X al cuadrado, ¿quién está acompañando a X al cuadrado? está acompañando menos 2, ojo, no se olviden de su signo, menos 2, ¿cuál será B? B, va a ser el segundo miembro, y el que está acompañando a X, entonces, ¿cuál es el valor de B? el valor de B, es 36, ¿cuál es el valor de C? el valor de C, va a ser, el valor que está independiente, en este caso no hay, como no hay, se le coloca que es 0, muy bien, si tuviéramos un número independiente, solo a casi ninguna variable, ese sería el valor de C, como no hay, se le coloca 0, repito, ¿ok? entonces, vamos simplemente, a reemplazar nuestra fórmula, B, al cuadrado, perdón, H es igual a menos B, sobre 2A, entonces, simplemente, reemplazamos, ahí está, menos, ponemos entre paréntesis, ¿cuánto era el valor de B? 36, ahí está, 36, ojo, no se olviden de este signo, por eso hay un signo menos, acá es 36, solito, ¿eh? se dan cuenta, solito, no tiene signo, o se sobreentiende que es signo positivo, si fuera menos 36, acá le ponemos dentro de este paréntesis, menos 36, y al final se tiene que multiplicar, los dos signos, menos por menos, al día más, pero en este caso solo es 36, por eso le pongo así, ¿ok? para eso le pongo entre paréntesis, para que se den cuenta fácilmente, de lo que se trata, ¿sobre qué? 2 por A, ¿cuánto es A? A es menos 2, aquí está, vean, 2, que está aquí, este 2, 2, por, está entre paréntesis, menos 2, con todo su signo, por eso es menos 2, entonces, ahora sí, menos por más es menos, va a ser menos 36, y más por menos es menos 4, entonces, H es igual a menos 33, sobre menos 4, menos y menos, es más, 36 entre 4, viene a ser 9, entonces quiere decir que H va a valer 9, 9 que centímetros, estamos hablando de centímetros, ¿no? Ahora reemplazamos los datos de K, ¿qué decía? menos B al cuadrado, B es 36, ahí está, el 36, ¿se dan cuenta? A al cuadrado, ahí está, menos B al cuadrado, más 4, por A, ¿cuánto era? menos 2, por C, ¿cuánto era C? 0, si multiplicamos 4, por menos 2, es menos 8, por 0, va a ser 0, entonces, estos datos ya quedan en 0, acá, 36 al cuadrado, y no se olviden de, el signo menos, siempre el resultado va a ir acompañado de este signo menos, y acá, 4 por 2 va a ser menos 8, entonces nos quedaría, menos 1296, menos 8, más, menos y menos, va a ser más, entonces simplemente dividimos, y nos da el valor que K, es igual a 162, ¿ok? este es el valor de K, 162, muy bien, entonces, el vértice viene a ser, 9,162, ahí está, estamos reemplazando ya, H y K, ahí está, H y este es K, listo, entonces, volvemos a repetir nuestra, función de X, o F de X, viene a ser igual, a menos 2, X al cuadrado, más 36X, para poder, hacer nuestro diagrama, nuestro plano cartesiano, vamos a utilizar esta tablita, siempre utilicen una tablita para hacerlo fácil, cuando X, cuando X vale 0, F de X, o en otras palabras, Y, va a ser 0, no se confunda en F de X, quiere decir que va a ser el valor de Y, se representa de esta manera, cuando X, me vale 3, F de X, va a ser 90, si ustedes quieren, pónganle aquí, donde dice X, 3, y acá donde dice X, también 3, lo multiplican, acá lo elevan al cuadrado, lo multiplican, lo suman, restan, lo que corresponde, se van a dar cuenta, que le va a dar 90, y así van a ir reemplazando, por cada dato, cuando X, vale 6, F de X, vale 144, cuando X, vale 9, F de X, vale 162, como está acá, es el punto máximo, si se dan cuenta, en el vértice, cuando X, vale 12, F de X, o Y, vale 144, si se dan cuenta, ya está retrocediendo, está bajando, cuando X, vale 15, F de X, vale 9, si se dan cuenta, sigue retrocediendo, cuando X, vale 18, F de X, vale 0, y como representamos, esto, en el plano cartesiano, fácil, acá está nuestra recta, nuestro plano cartesiano, acá está X, aquí está Y, y acá están los puntos, que hemos trazado, 0,0, ahí está, primer punto, este de acá, segundo punto, 3,90, ahí está, 3,90, tercer punto, 6,144, ahí está, el vértice, está 6,162, el otro punto, 12,144, aquí está, el otro 15,90, ahí está, y el último punto, 18,0, nosotros podemos seguir, dándole valores, ok, acá le podemos poner, cuando X vale 0, cuando X vale 1, cuando X vale 2, cuando X vale 4, cuando X vale 5, pero sería muy largo, y como yo, me di cuenta, que este es un número, que es múltiplo de 3, lo he hecho de 3, en 3, para hacerlo más fácil, y sencillo, muy bien, entonces, podemos decir, que el valor, que debe tener X, es 9 metros, para que el área, del rectángulo, EFGH, sea el máximo, de 162, metros cuadrados, muy bien amigos, de esta manera, fácil, rápida y sencilla, hemos hallado, el reto, que nos dejaron, el día 23, de noviembre, para los alumnos, de quinto año, y secundaria, si te gustó el video, te invito a suscribirte, comentar, regalarme un like, activar la campanita, para que estés atento, cada vez que yo subo un video, y también te invito, a compartir este video, con tus amigos, para que ellos también, puedan resolver sus tareas, que le den en el colegio, y en el programa, aprende en casa, conmigo será, hasta un próximo video, hasta pronto.